Comenzando la primavera se realiza anualmente el Rodeo de Houston, considerado el más grande del mundo, con un promedio de 2.5 millones de asistentes, con un apoyo alrededor de 33 mil voluntarios. Los 20 días del evento se celebran en el Energy Pub, donde se puede encontrar caballos, ganado, conciertos, desfile, carnaval, sendero de paseos, barbacoa, concursos, compras, ventas y paseos tradicionales, entre muchas otras cosas. ¡Gracias! 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 La música es parte importante del rodeo. Por eso cada día se presentan las agrupaciones más importantes en sus diferentes géneros. Y claro, la música hispana que el día del Go Tejano Day hacen presencia rompiendo récords de asistencia. Como por ejemplo en esta ocasión que tuvimos la oportunidad de escuchar a la banda El Recodo. El Rodeo es una organización benéfica que beneficia a los jóvenes, apoya la educación y facilita mejoras prácticas agrícolas a través de exposiciones y presentaciones. Desde su inicio, en 1932, se ha comprometido con casi 430 millones en becas, investigaciones, dotaciones, participantes en la cría de terneros, participantes del School of Art y otros programas educativos. Definitivamente, El Rodeo de Houston es un plan perfecto para el comienzo de la primavera.